Queremos conectar a empresas húngaras y chinas para mejorar las relaciones también en logística y por supuesto la digitalización también es muy importante, la inteligencia artificial, etc. Queremos seguir abiertos a las inversiones y creemos en la conectividad. Esto no solo tiene que ver con el comercio o la inversión, sino con la amistad y la conexión entre personas. Espero que las relaciones económicas se desarrollen de forma mucho más fluida y viva que en los primeros 10 años de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que con esta visita presidencial es una buena ocasión para establecer las bases de un nuevo desarrollo. Creo que lo más importante es la cooperación económica y tecnológica, porque Hungría quiere alcanzar a Europa Occidental. Para ello necesitamos inversión extranjera directa. Estamos seguros de que en los próximos años China se convertirá en nuestro primer inversor. Realmente necesitamos esos puestos de trabajo y esas inversiones. Nos traen alta tecnología que nos gusta. Los dos países se han acercado cada vez más en los últimos 10 años, empezando por la iniciativa de la Franja y la Ruta. Xi Jinping y el gobierno chino anunciaron esta iniciativa en 2013. Por supuesto, el gobierno húngaro anunció la política de apertura al este. Esta es una buena base para la cooperación entre los dos países.